Vemos en la parte izquierda el octavo reporte del Ministerio de Salud y en la parte derecha el noveno reporte. ¿Qué es lo nuevo? Las categorías de riesgo se han incrementado. Esta semana comienza con 118 municipios con riesgo alto en todo el país. La anterior semana eran 82 municipios que tenían esta categoría, es decir, riesgo alto. El riesgo medio, en términos generales, baja. ¿Por qué baja el riesgo medio? Porque esos municipios que se encontraban en categoría de riesgo medio, que usted los puede ver con el color amarillo, han subido a riesgo alto. La anterior semana eran 170 municipios, ahora riesgo medio han bajado a 146. Y el riesgo moderado, que usted ve en color verde, eran 87 municipios hasta la anterior semana. Esta semana comenzamos con 75. ¿Por qué? ¿Por qué han disminuido? Porque los que estaban inmoderados han subido a riesgo medio o han subido a riesgo alto. En este momento, noveno reporte, 118 municipios en el país con riesgo alto. Muy buenas tardes. A continuación les mostramos cómo se lleva adelante el rastrellaje casa por casa, tanto en La Paz como en la ciudad del Alto. Se está buscando casos sospechosos de coronavirus. Ha sido una jornada bastante productiva, ya que ayer se han detectado 71 casos sospechosos de coronavirus en la primera jornada de rastrellaje, como lo decíamos, casa por casa, en la urbanización Paz Zamora de la ciudad del Alto. El operativo de rastrellaje fue en dos etapas y participaron funcionarios.